La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, impuso medidas compensatorias y multas en materia forestal y de impacto ambiental. A la empresa responsable por el desmonte de un predio ubicado en el municipio de Dos Bocas, Tabasco, en donde se pretende construir la refiner y el monto global que deberá cubrir la empresa particular sancionada por ambos rubros superan los 13.900.000 pesos. En materia de impacto ambiental, se impuso la obligación de establecer un programa de preservación de flora y fauna silvestre, también con base al monto mínimo de inversión. Los montos de las medidas de compensación mínimos a invertir están determinados con base en los servicios ambientales que fueron afectados por las actividades realizadas. Cabe destacar que el área había sido previamente intervenida por cultivo de coco y mango, además de contar con la presión antropogénica por zona urbana y actividad industrial. De esta manera, la ASEA refrenda su compromiso con el cumplimiento del marco legal federal relacionado con la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable de la sociedad. Entérate de más en el Heraldo de Tabasco Local Local Finanzas.